Y yo me hice como varias giras completamente solo, sin nadie que me acompañara, ni siquiera un role manager. Pues a mí me dio un poco como de miedo, ¿no? Pero yo siempre soy muy valiente, muy curioso y yo siempre tenía ganas de probarme a ver hasta dónde era capaz de llegar. Yo conocí a Paco con, yo creo, 15, 16, 16 años. Yo tocaba ya la guitarra, me gustaba en los grupos, cantaba y, bueno, como lo he siempre vivido en la calle Ilustración, que es por el barrio antiguo de Madrid, por la zona de la Estación del Norte, pues íbamos por ahí, estaba callado al lado de los billares callados, jugábamos ahí al billar, luego nos íbamos a Sherry a tomar algo y a oír a algunos cantadores que había por allí en esa época. Jugábamos los mesones, que se tocaba mucho sevillanas y rumbas y pasábamos así todas las tardes, ¿no? Y como en Sevilla no la había, y a Valencia, fui a por él al parque de la alegría dada. En aquella época tocábamos con la guitarra así porque se tocaban cuatro acordes, que estaban siempre en la misma postura. Entonces tú aquí agarrabas la guitarra, el mástil de la guitarra, y la apoyabas ahí. Pero ¿qué pasa? Que a medida que se van ampliando los conocimientos, ya la mano empieza a moverse, ya no tienes este apoyo. Y ya ahí tienes que esforzar mucho este brazo para mantener la guitarra aquí. ¿Qué hago? Pues que me coloco así, le pongo la guitarra derecha, la guitarra se queda sentada, y yo puedo moverme más libremente con la guitarra. La guitarra derecha, la guitarra derecha. La guitarra derecha, la guitarra derecha. La primera vez que salí a tocar con la Pina Cruzada fue en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, y me criticaron, los flamencos me criticaron que no tenía respeto, que tenía poca vergüenza, que era faltarle el respeto al público. Y de pronto sale un disco, Fuente Caudal, en el que hay un tema que improvisé porque me faltaba un tema, porque era un disco todo muy flamenco. Y yo estaba en esa época con la improvisación, algo que no era común en el flamenco. Porque la primera vez que se metía un bajo y un bongo en un disco flamenco, ¿no? Y a él no quería, le costaba mucho trabajo, y faltaba un tema, y digo, pues esto es bonito, mételo si es solamente una cosa en el disco. Y se metió. Y de pronto ese tema se hace popular y me hace a mí popular en España. Se lo ponen en las discotecas, yo me hago famoso, de pronto entrevistas. Aquello fue muy fuerte para los que yo tenía previsto que iba a ser mi vida. Siempre suele pasar eso, que a lo mejor hay otras muchas más cosas que tienen más mérito, pero son menos asequibles por lo que sea. Pero eso ha sido muy bueno para el flamenco porque quizá la gente haya entrado un poquito por ese tema más a profundizar en el flamenco. Y recuerdo que ya empecé a dar conciertos en España, a ganar dinero, y me ofrecen el Teatro Real para tocar en Madrid. Y se formó una especie de revolución, porque claro, aquello era un recinto prácticamente sagrado, solo para la gente de la música clásica. Y pues el país, por ejemplo, tituló la crónica de aquel concierto como la toma de la Bastilla. Recuerdo el estupor de los conserjes y de los acomodadores ante un público que no habían visto nunca y que les parecía ligeramente inapropiado para un templo de la música como era aquel. Era un público completamente distinto, casi todo compuesto por gente joven con barba. Y además, por la razón que fuera, entró más gente de las localidades que había. Y llegó un momento en que la gente se subió al escenario y dejaron el sitio justo para que pudieran tocar los músicos. Considerado desde el punto de vista de los flamencos fue no ya una victoria, no solo una victoria, sino la certificación de que era verdad que la música flamenca tenía tanto derecho a estar en cualquier lugar, en cualquier recinto de música del mundo como cualquier otra música del mundo. Y eso es lo que hizo Paco Estoso, eso es lo que demostró Paco allí. Y mucha gente en el flamenco se sentió orgulloso de aquello, pero a mí, pues, la verdad no me sentí orgulloso porque yo ya llevaba años tocando en otros países, en el equivalente al teatro real, y era completamente normal, porque en mi país me van a recriminar de alguna manera. O sea, te vamos a otorgar el privilegio de tocar en este teatro, cuando yo ya había tocado en ese teatro en otros países, donde la música clásica era incluso más importante que en mi propio país. Yo ya no toco por subsistencia, yo ya como, ¿ahora qué? Cuando el estímulo es el hambre es muy fácil, pero ya cuando el estímulo es llegar a ser un buen guitarrista, el mejor si es posible, ahí ya pues es mucho más complicado, mucho más complicado porque ya el espíritu es insaciable, la barriga se llena rápido, el espíritu no. A mí siempre me gustó mucho la jardinería, pero en Madrid era una frustración, porque es un clima tan seco que en verano con el calor se quemaba todo y en invierno pues la gelada lo quema todo también. Y aquí es una belleza, aquí es una maravilla, con la humedad, el clima que hay aquí, la lluvia, el calor. ¡Vamos! Uy, los hancho. Ven, ven, vámonos, ven. Vámonos, los hancho. Ven, hola, 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 hola. ¡Vámonos! ¡Vámonos para la casa!